Vamos a ordenar los más altos allí, los más bajos allí y vamos a ver si somos capaces de hacerlo en tres minutos. Venga, preparados. No se toca el suelo, no se toca el suelo. Preparados. Ya, venga. No se toca el suelo. ¡Gutierre, para arriba! ¡Da igual! ¡Arriba! ¡No, no, poned los pies! ¡Ponte encima! ¡No vale salirse! ¡No! ¡Arriba! Puesto que no puedo.